Amigos, buenas noches. Eduardo Robles, salsero. Prepárate para disfrutar de un gran espectáculo en la noche de hoy, donde quiera que se encuentren. Ya sea en la comodidad de su hogar, o disfrutando de un buen día de playa, pero disfrutando de una buena salsa. Con Colo Productions y a Capito Estéreo, tienen la oportunidad de presentarles a ustedes, a uno de los más destacados cantantes de la música de salsa, diría el más completo de su generación, Lalo Rodríguez. Lalo Rodríguez, poseedor de una discografía extensa, repleta de muchos éxitos, que el bailador recordará. Y este espectáculo que le llevamos hasta sus hogares, a donde quiera que se encuentren, con Colo Productions y a Capito Estéreo. Mi nombre es Eduardo Robles. Amigos, prepárense a disfrutar de un gran espectáculo. Con ustedes, Lalo Rodríguez y su orquesta. Lalo Rodríguez y su orquesta. El honor de su presencia en esta noche, aquí en Caña Brava. Y espero que pase una noche inolvidable, con buena música que le traemos. Saluda a todos los codaqueños, que nunca me fallan. Después de hacer el amor, con ese inmenso amor, con ese inmenso amor. Y recorrerte en silencio, sentir que tu boca me quema en la piel. Después de hacer el amor, después de hacer el amor, yo me inclino a hacerte fiel. Porque es más fuerte que todo, es cuando la vida comienza a nacer. Y después de hacer el amor, con ese inmenso amor. Y después de amarnos y secar con pecos, el sublime enlace, el amor y el placer. Es nuestro deseo, que otro encuentro vuelva a suceder. Después de hacer el amor, y saber lo que es sentir. Hay muchas más ilusiones, muchos más deseos y ansias de vivir. Y después de hacer el amor, con ese inmenso amor. Y después de hacer el amor, con ese inmenso amor. Del amor y del placer, del amor y del placer. Es nuestro deseo, de seguir buscando, que otro encuentro vuelva a suceder. Después de hacer el amor, después de hacer el amor. Después de hacer el amor, con ese inmenso placer. Y recorrerte en silencio, sentir que tu boca me quema en la piel. Voy a hacer el amor, sigo deseando tu piel. Con este inmenso placer, quiero sentir que tu boca me vuelva a quemar la piel. Voy a hacer el amor, sigo deseando tu piel. Me envuelvo con lo sensual de tus encantos, y quiero volverlo a hacer. Después de hacer el amor, sigo deseando tu piel. Saborear te quiero, paladear lo bueno, y los gritos de tu miel. Después de hacer el amor, sigo deseando tu piel. Yo quiero meterme dentro de ti, y tocándolo tu ser. Después de hacer el amor, sigo deseando tu piel. Y provocar mucho encanto, tu diablura de mujer. Después de hacer el amor, sigo deseando tu piel. Y que me digas papito, te quiero tanto. Vuelvemelo a hacer otra vez, otra vez, otra vez. Después de hacer el amor, sigo deseando tu piel. Después de hacer el amor, quiero volver. Quiero volver, quiero volver. A tu brazo, otra vez. Vuelve. 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 Vuelve, vuelve. 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 Sigo deseando tu piel. No quiero dejarte ni un solo instante, que es que soy tu amante fiel. Te puede hacer el amor, sigo deseando tu piel. Amarnos y sellar con besos Otro encuentro es lo que deseo ayer Después de hacer el amor Sigo deseando tu piel Tú y yo nada más Tú y yo nada más Hasta el amanecer Después de hacer el amor Sigo deseando tu piel Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero Mamacita linda Volverte va a ser otra vez Después de hacer el amor Sigo deseando tu piel Con nuestros cuerpos Entre las alas de placer Vamos a hacernos el amor ¡Eso! ¡Gracias! ¡Vaya yo! Yo voy a abrir las puertas Y yo voy a terminar de tu alma Escojando la pena del recuerdo Desenvolvando el libro De tus ansias Voy a encarbar tu cuerpo Voy a encarbar tu cuerpo Voy a encarbar tu canto Hacerte mi alimento Y probar tus encantos Voy a encarbar tu cuerpo Voy a encarbar tu amor Voy a encarbar tu amor Voy a hacer tu experiencia Descojando la pena del recuerdo Desenvolvando el libro Desenvolvando el libro Desenvolvando el libro Yo quiero la inocensidad Voy a encarbar tu amor Voy a encarbar tu amor Voy a encarbar tu cuerpo Sálvate y con todo mi deseo Yo voy a escarbar tu cuerpo Voy a escarbar tu cuerpo Y probar tus encantos Grandes momentos se grabarán No olvidarás el suceso, te lo prometo Voy a escarbar tu cuerpo Y probar tus encantos Yo voy a escarbar y no me voy a cansar Y con gusto me dirán Papi, papi, siga en el sol Voy a escarbar tu cuerpo Y probar tus encantos Es que yo te amo tanto Tu pollito santo Yo voy a escarbar tu cuerpo Voy a escarbar tu cuerpo Y probar tus encantos Y a mi alegría vas a gritar Cuando te pueda llegar Y se sucede el encuentro Y en el acuelito, sabrosito Voy a escarbar tu cuerpo Y probar tus encantos Abriré las puertas de tu corazón Con todo mi amor Y en el acuelito, sabrosito Voy a escarbar tu corazón Voy a escarbar tu cuerpo Y probar tus encantos vitamento Y en el acuelito Y en el acuelito Y ahora Y en el acuelito Y ahora Gracias, muchas gracias Música Así es que son las mujeres, las mujeres, las mujeres Son un regalo de Dios para que quieras y aprecies La belleza celestial que todas presentes da Para que la disfrutemos y amemos de verdad Así Las mujeres, las mujeres Como me da mi canto, le dedico de corazón a las mujeres Las mujeres, las mujeres Su belleza celestial a mis ojos se retiene Las mujeres, las mujeres Cariño, 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 cariño Le brindo yo porque eso se merece Las mujeres, las mujeres En el mundo no hay igual Como esos bonitos seres que son ustedes Las mujeres, las mujeres Las mujeres son y si De este mundo los macheres Las mujeres, las mujeres Quieren un maravito más abajito del ombliguito Que si lo pruebas te envuelves Las mujeres, las mujeres Que lindas, que buenas son Que sabrosas cuando quieren Las mujeres, las mujeres Puchipluma nomás Puchipluma nomás eres tú Si te invitan y no quieren Las mujeres, las mujeres Y Puchipluma nomás Pueblo y te repito que eres tú Si te invitan y no puedes Las mujeres, las mujeres Que lindas, que lindas, sabrosas son Que sabrosas son ustedes Las mujeres, las mujeres Toma, 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 pero toma pa' que jueguen Las mujeres, las mujeres Las mujeres, las mujeres Ya me gusta la chiquita, la blancita, la cortita, la neguita, la feguita, la polvita y para mujeres Las mujeres, las mujeres ¡Dame que amor! Y vuelve Y vuelve Las mujeres, las mujeres Las mujeres Cuando tú estás bien Ya te duermes tú bien Y te colman de placeres Las mujeres, las mujeres Te brindan el corazón, oye La riqueza que tienen las mujeres Las mujeres, las mujeres Pero no la traten mal Porque de eso, de eso sí que a todas las mujeres Las mujeres, las mujeres Y el día que yo me muera Que me encierren hondo Pero con mucho interés Las mujeres, las mujeres Es que yo quiero algo para peliscar Porque yo creo en la vida después de la muerte Las mujeres, las mujeres Hay algo que tú estás bien Que te quita la vida Pero no te vuelven A vivir Las mujeres, las mujeres Las mujeres Hagan una bulla Que te quita la vida Que te quita la vida Que te quita la vida Que te cuita la vida Y en la vida Las mujeres, las mujeres Amor, amor, amor te dan sin pensar Le traigo total y sincera, no traten Las mujeres, las mujeres No, 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 no la traten mal Que cariño es lo que quieres Las mujeres, las mujeres Y tienen un veladito más abajito del ombliguito Que si lo pruebas te envuelve Las mujeres, las mujeres ¿Qué será, qué será, qué será, qué será ¿Qué será lo que ellas tienen? Las mujeres, las mujeres Serán sus ojitos, serán sus labiositos bonitos Yo no sé qué es lo que tienen Las mujeres, las mujeres El día que yo me muera Que me entierren hondo Pero con muchas de ustedes Las mujeres, las mujeres Lo más lindo en esta tierra Lo encuentras en las mujeres Las mujeres, las mujeres Se fue Se fue ¿Están gozando? Qué bueno Nuevamente Saludos a todas las muchachas de la Coda Que andan con sus compañeros Y las que andan fugaz También Pero dónde De Dios Mira que no lo conozco ¿Qué tú te hiciste? ¿Tú te ves más joven? Tony, tú te ves Pero es un nene Tú sabes qué es eso, ¿verdad? A uno se le pega lo bueno Tú mi corazón al viento Solo tú Agua fresca en el desierto Solo tú Tú mi loca fantasía El amor que no se olvida Como beso a fuego lento Eres tú ¿De qué pavula escapaste? Dime tú ¿Qué planeta abrió sus puertas? Dime tú Vuelas en mi pensamiento Como de lechida al viento Ya no duermo Y en mi mente Siempre tú Y solo tú Y siempre tú En mi cuerpo En mi alma Siempre tú Espureces mi calma Siempre tú Me haces presa Y me amas Siempre tú Y de vuelta en la trampa Siempre tú Voy prendido a tu falda Siempre tú Y de enero a diciembre Siempre tú Envenenas mis ganas Siempre tú Y de vuelta en la trampa Siempre tú Si tu estrella te reclama Niégate Si has llegado para amarme Quédate Y si decides marcharte Y si decides marcharte No sé qué podrá pasarme Porque nunca tuve a nadie Como tú Y solo tú Y siempre tú En mi cuerpo En mi alma Siempre tú Enfureces mi calma Siempre tú Me haces presa Y me amas Siempre tú Y de vuelta en la trampa Siempre tú Voy prendido a tu falda Siempre tú Y en de enero a diciembre Siempre tú Envenenas mis ganas Siempre tú Y de vuelta en la trampa Siempre tú Dame el caro Vamos Y de vuelta en la trampa Siempre tú Solo tú Aunque trato de escaparme Vuelves a acarralarme Porque mi vida eres tú Y de vuelta en la trampa Siempre tú Solo tú Cada día que llegas Se llena de fe Y esperanza Apenas Que iluminas Con tu luz ¡Eso es verdad, mi amor! De vuelta en la trampa Siempre tú Solo tú Amor me entregas Si te entrego Yo te quiero Porque sé que me amas tú De vuelta en la trampa Siempre tú Solo tú Y de vuelta en la trampa Mi corazón te llama Necesita de tu luz De vuelta en la trampa De vuelta en la trampa Siempre tú Solo tú Pero la que me enciende Pero la que me comprende Oye La mami de la virtud De vuelta en la trampa Siempre tú Solo tú Calma mi sed Cuando te vuelvo a tener Y mi cara solamente eres tú Y mi cara solamente estará Y mi cara solamente serás Tendría que decir que no A todo lo que estoy sintiendo Este amor que no tengo derecho Este amor que ha llegado hace tiempo Tendría que arrancarme la piel Que me deja chamita de querer Tendría que arrancarme hasta el alma Cambiarme de mundo, cambiar de planeta Pero no puedo Es que no quiero Por más que te aparto de mi pensamiento Siempre a ti regreso Y es que no puedo, no quiero, no puedo Y es que no quiero, no puedo, no quiero Por más que te aparto de mi pensamiento Siempre a ti regreso Tendría que arrancarme la piel Tendría que arrancarme la piel Que me deja chamita de querer Tendría que arrancarme hasta el alma Cambiarme de mundo, cambiar de planeta Pero no puedo, no puedo, no quiero Por más que te aparto de mi pensamiento Siempre a ti regreso Cántalo colombiano No quiero, no quiero Siempre a ti regreso Siempre a ti regreso Pero no puedo Y es que no quiero Y es que no quiero Por más que te aparto de mi pensamiento Siempre a ti regreso Y es que no quiero, no puedo, no quiero Y es que no puedo, no quiero, no puedo Por más que te aparto de mi pensamiento Siempre a ti regreso Pero no quiero, no quiero, no puedo Ya está tan marcada en mi la huella de tu deseo Pero no quiero, no quiero, no puedo Es imposible vivir si no tengo el calor de tu fuego Pero no quiero, no quiero, no puedo Se revuelcan mis ansias pensando en volver a hacerlo No, no quiero, no quiero, no puedo Soy como un esclavo de dos casitas del centro ¡Vaya Sonia Cherno! Pero no quiero, no quiero, no quiero, no puedo Pero no quiero, no quiero, no puedo Eres lo que me hace falta y cuando tú llegas me siento Pero no quiero, no quiero, no puedo Tócame este corazón, que cariño es lo que quiero Pero no quiero, no quiero, no puedo Es que no quiero, es que no quiero, no quiero y no puedo Pero no quiero, no quiero, no puedo Tú sabes que por ti aunque yo me desespero no puedo Pero no quiero, no quiero, no puedo Si necesito tu amor para sentirme contento Pero no quiero, no quiero, no puedo Que va, no quiero, no puedo Bueno Vamos a hacer una canción que yo grabé En la producción Donde estaba de vuelta en la trampa Hicimos un metli De tres boleros que yo he grabado Durante mi trayectoria Yo sé que lo estaban esperando, ¿no? Tiene un pedacito de deseo salvaje Un pedacito de deseo salvaje Que yo se lo escribía a Nelly Pero tiene un pedacito de desilusión Que se lo escribía a Débora Torres ¿Se acuerdan de Débora? Sí, ok Lo pueden bailar Ok, y aquí es bueno Porque aquí estamos apretaditos, así ¿Verdad que sí? ¡Vaya, José! Vamos a recordar Deseo salvaje De sentir en mis brazos La mujer que hace años Se robó mi querer La vida pensando Yo siempre la paso Con un dolor amargo Que es la soledad Deseo que aumenta mis ansias Y te hace perder la razón Soledad que día a día destruye Deseo salvaje Mi corazón Deseo salvaje Deseo salvaje De sentir en mis brazos Deseo salvaje De obtener tu amor Ahora vamos a la de Débora Si no puedes continuar Si el amor Si el amor no existiría En tu corazón Si fue solo una ilusión Que con el tiempo pasó Y hoy queda en el olvido Desilusión Desilusionada de estar Y no quieres ya pensar En lo que un día fue Lo más grande del amor Sin mentiras Sin traición Algo distinto Algo distinto Yo no te puedo obligar A que vuelvas A juntarte En mi camino Solo te puedo curar Solo te puedo curar Que mi amor perdurará Por el resto de los siglos Te quise cargar Te quise cargar el alma Y ya ves Y ya ves Como te me has sentido Ya no hay más que decir Que te vaya bien Y sigues Y sigues Tu camino Ahora vamos a No te importa No te importa Si estoy Si estoy Con otro cariño Si te quise No te quiero oír Y te regalo mi olvido Todo Lo que había en mí Todo ha desaparecido Todo ha desaparecido Ya me cansé de tu amor Ya no quiero tu cariño Y si acaso Tengo a otra En realidad No te importa No te importa No te importa No te importa Tu hecha Tu no eres quien Para exigirme lealtad El amor Que te tuve Ya se ha convertido En desprecio En desprecio Y frialdad Y todo lo que había aquí Todo ha desaparecido Ya me cansé De tu amor Ya no quiero Ya no quiero Tu cariño Y si acaso Hoy tengo a otra En realidad No te importa 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 Gracias Qué chévere Eso es recordar ¿No? Recordar es vivir Vaya Donnie He llenado mi tiempo vacío De aventuras o más Y mi mente Ha parido nostalgia Por no verte ya Y haciendo el amor Ten un varado Sin quererlo yo Porque en todas Busco lo salvaje De tu sexo amor Síguelo colombiano Vamos En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar La mujer Que dibuque mi cuerpo En cada rincón Si te sabe un pedazo de piedra y ven Devórame otra vez Devórame otra vez Devórame otra vez Ven castigame con tus deseos más Y olvidarlo guarde por aquí Vaya Devórame otra vez Dímelo Que la boca me sabe a tu cuerpo Que se fueran mis ganas por ti Aquel sueño he creído tenerte Devorándome Y he encharcado mi cama completa Deseándote En mi cama nadie es como tú Síguelo Vamos bonito colombiano Dominicano Ven No Que la boca me sabe a tu cuerpo Que se fueran mis ganas por ti Por aquí Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Una vez más, síganos Llorándote Por aquí Por el medio Dímelo colombiano Dime, devórame otra vez Desantígame con tus deseos mal Que el vigor lo guarda por aquí Ahí ven, devórame otra vez Dímelo Que la boca me sabe a tu cuerpo Ven, devórame otra vez Devórame otra vez Y así, así, así Devórame otra vez Devórame otra vez Si hace tiempo que mi cuerpo está reclamando en silencio Tus momentos de placer Devórame otra vez Devórame otra vez Devórame otra vez Anoche soñé contigo Que de hecho de mi carne Que hace que te llame Ven, devórame Esas manos Esas manos Todo el mundo ¡Vamos! Yo quiero esta sensualidad ¡Vamos! ¡Vamos! Suave mami, suave Tú sabes lo que va a pasar y no quiero Déjala bien Devórame otra vez Devórame otra vez Y devórame Suavecito y con calma Hasta el amanecer Devórame otra vez Devórame otra vez Y no me dejes estar esperando No quiero que me siga pasando El dolorcito de ayer Devórame otra vez Devórame otra vez Que no me lo quita un remedio santo Que me dieron el cataño Ni por más que brinque, brinque, brinque Devórame otra vez No se me fue Devórame otra vez Espera más, 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 más Bendito, ven Que estoy desesperadito Devórame otra vez Devórame otra vez Devórame completito No dejes ni un pedacito Para después Devórame otra vez Devórame otra vez Yo voy donde quiero Yo voy donde quiero Y como tú quieras, mi nena Al derecho O al revés Devórame otra vez Devórame otra vez Envuélveme tu arena De prodigio, cariñito santo Y en ese mar de placer Devórame otra vez Devórame otra vez Y ven, cariñame con tus deseos Y diga lo cual es para ti Devórame otra vez No se vaya nadie Que lo vamos a tocar otra vez Cogemos un break Que citó Devórame otra vez Devórame otra vez Gracias No se vaya nadie Viene el discoteo ahora Diyoki Pero volvemos de nuevo Gracias Eduardo A huir Que llegue el último chamorro Con un saludo cariñoso Para Edito Dosado Y su hermanito grandísimo Billy Dosado Que están compartiendo con nosotros Aldo Cuando Máximo Chamorro Luchaba en la serranía Con él fueron cien valientes Formando la compañía Vinieron los federales Mortando su artillería Yo vi por los matorrales Como la sangre corría Con Máximo combatiendo Estaban peligro días Con un disparo diciendo Mi tierra la quiero mía Dos indios y campesinos Labradores y acertados Le dieron pañi camino Y el comité reiterando Y el comité reiterando Nueva talla de titanes La morro no daba trecuas Y el capitán civilidades Lo perdió por siete lenguas Y llegando a la corralada Se produjo la encerrona Máximo no recelaba La iglesia no perdona Y en vano el pueblo gritaba Intentando prevenirlo Ahí está la federada Y el tribunal hay que decirlo Y contaba ese tan zorro Civilidades aquel día Cayó junto con el chamorro Sin nada el que le seguía Cayó junto con el chamorro Sin nada el que le seguía Esta clave todo el mundo ¡Vamos! 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 Y salve el señor Que como viene el chamorro Pa que lo gocen la gente de la coda Mi compañero ¡Vaya nozada! Damele saludo a Gladys Tu hermana Se me salvó Máximo chamorro Guerrero que tanto vale Máximo chamorro Máximo chamorro Guerrero que tanto vale Y mira cómo vale Máximo chamorro Retarte a los federales Y tira por aquí Y tira por allá Y tira Lleva del aire Máximo con su guerrilla Retando a los federales Máximo chamorro ¡Vaya nozada! ¡Vaya nozada! Guerrero que tanto vale Y mira cómo vale Máximo chamorro Retarte a los federales ¡Vaya nozada! ¡Vaya nozada! en grande, chamón a fusil en mano y su guarda de titanes, la clave todo el mundo mi gente vamos nuevamente, vaya sonia cherno, polla como siempre ¡Dímelo! ¡Fuera, chamorro! ¡Fuera, chamorro! ¡Y vuelve! Máximo Chamorro, guerrero que tanto vale Máximo Chamorro, retarte a los federales El sol no quería salir, quería esconderse el suelo de aquel combate La batalla era de muerte, contra aquellos criminales Máximo Chamorro, guerrero que tanto vale Máximo Chamorro, retarte a los federales y no le tuviste miedo Y para eso en esta hora, es que homenaje te levanta el cielo Máximo Chamorro, guerrero que tanto vale Máximo Chamorro, retarte a los federales La boñas La boñas Consola Nuevo Ortiz Consola Nuevo Ortiz Consola Nuevo Ortiz Consola Nuevo Ortiz Con un saludo cariñoso para Daniel Escobar Y mi amigo José Elías que anda con su esposa Cumpliendo años en la noche de hoy Y lo vino a celebrar aquí con nosotros Para todos los que están en su mesa Para Daniel Escobar Máximo Chamorro Guerrero que tanto vale Máximo Chamorro Le tanto a los federales En la campana de la iglesia No cesaban de sonar Hasta que ganó Chamorro Aquella batalla mortal Máximo Chamorro Guerrero que tanto vale Máximo Chamorro Le tanto a los federales Le tanto a los federales Con orgullo y valencia por buscar la libertad De la tierra y de querida Si por eso en este día El cielo donde tú te encuentras Te envío viva Máximo Chamorro Máximo Chamorro Guerrero que tanto vale Máximo Chamorro Le tanto a los federales Le tanto a los federales Hoy tú te has ido a morar Máximo Chamorro Y si lo quieren saber Y si lo quieren saber Él se llama Rubén Márquez Máximo Chamorro Máximo Chamorro Redacte a los federales Redacte a los federales Máximo Chamorro Y si lo quieren saber Máximo Chamorro Máximo Chamorro Y si lo quieren saber Máximo Chamorro Máximo Chamorro Y si lo quieren saber Máximo Chamorro Máximo Chamorro Máximo Chamorro Máximo Chamorro Sí, te mentí Una amiga que siempre insistía Me ganó por cansancio Y un día con ella salí Máximo Chamorro Y si, te mentí Una copa, luego un cigarrillo El rozar de su cuerpo El brillo De sus ojos deseosos de mí Y si, te mentí Pero nunca la quede amar yo Pero nunca la quede ser tuyo Pero nunca me olvide de ti Cántalo, vamos Si, te mentí Pero solo por una aventura Pero solo por un desafío Por una locura, vuelve Que te amo No déjame Si no soportas mi escudido engañó Si, te mentí Pero nunca la quede amar yo Pero nunca la quede ser tuyo Pero nunca me olvide de ti Si, te mentí Pero nunca la quede amar yo Pero nunca la quede ser tuyo Pero nunca me olvide de ti Si, te mentí Pero nunca deje ser tuyo Y si siempre mi corazón Se quedó al dedito tuyo Te mentí Pero nunca la quede ser tuyo Yo sé bien que te mentí Pero ya me arrepentí Y te lo juro Te mentí Pero nunca la quede ser tuyo Nunca la quede ser tuyo Te lo digo con orgullo Te mentí Pero nunca la quede ser tuyo Te mentí Pero nunca la quede ser tuyo Si, te mentí Pero nunca la quede ser tuyo ¡Está peloso! Déjeme en ti, pero nunca deje de ser tuyo Y libérate por favor del rencor Que en tu pecho siga oculto Déjeme en ti, pero nunca deje de ser tuyo Yo sé bien que te mentí Pero por favor, Kiki, no aprietes el seguro Déjeme en ti, pero nunca deje de ser tuyo Nunca deje de ser tuyo Te lo digo con orgullo Déjeme en ti, pero nunca deje de ser tuyo En otros brazos me entregué a ti Pero nunca deje de ser tuyo Oh, 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 oh ¡Llévalo! Muchas gracias Me siento muy honrado De haber tenido el placer y el honor De haber sido compañero Y haber aprendido Y haber disfrutado de la vida Y la enseñanza De quien en vida fue Don José Cheo Feliciano Para quien pido un gran aplauso En esta noche Gracias, Lalo Bueno, ya casi estamos yéndolo Ya casi estamos yéndolo Pero yo quiero Darle las gracias a cada uno de ustedes Por estar aquí con nosotros En nombre de Concolo Productions Agapito Estéreo En mi nombre, Eduardo Robles Y todas las personas Nuestra producción Mi hija, Etza Esto Y toda la gente Que eran amigas Que han estado con nosotros El chino está por ahí Y ahora para cerrar Con broche de oro Vamos a darle un fuerte aplauso Pero bien fuerte A Lalo Rodríguez Y su orquesta Aquí en Club Caña Brava Para toda la mesa de allí Del fundito por allí Está Sonia Cherno Está Mili Está Rubén Márquez Está Lozada Wow Vamos a Recuerdo cuando pasaba yo Por la acera De aquella escuela Que hoy se contempla Como arte magistral La caseta Era en los salones Donde aprendí Tantas lecciones Hoy forman parte De mi recuerdo escolar Silvé Mis amigos Con quienes Tanto charlaba De las chicas Muy coquetas En su andar De los últimos sucesos Del deporte De la clase Que acababa de pasar Bueno Hasta ahí Los quiero mucho Codaqueño Nos vamos con esta Gracias por el honor De su presencia Nos vemos en la próxima Yo vivo en el monte Y no quiero saber más De ti Me hiciste sufrir Y me estoy alejando De ti Te di mi corazón Y te burlaste De mi Y ahora no quiero No quiero yo Nada de ti Yo no quiero a nadie Que no me quiera Mucho a mi Y por eso me estoy Yo marchando Me lejos De ti Búscate a otro Y te deseo felicidad Porque de ti Para mi necesito Yo nada de ti ¡Chamo! Búscate a otro Y te deseo felicidad Porque de ti Para mi necesito Yo nada de ti ¡Hidalgo! En Puerto Rico Nosotros los agradecidos Como yo decimos Que viva la república ¡Carabayambe! Nada de ti De ti De ti Yo no quiero nada Mujer Nada de ti Tengo tu marquita Que me hace feliz Nada de ti Yo no quiero Tu cariño Yo Nada de ti Ni ese regalito Que guardas ahí ¡Eva! Nada de ti Búscate a otro Que te deseo felicidad Nada de ti Porque contigo No quiero estar Nada de ti No quiero estar No quiero estar Gracias por ver el video. Bueno, José, después hablamos para eso, para coger lo mejorcito. Noel, venga, venga. El primito de Cana Estremera vaya a representar al canito. El primito de Cana Estremera vaya a representar al canito. No, no lo quiero yo. Nada de ti. Porque me hiciste cumplir y te aburraste de mí. Nada de ti. Nada de ti. Nada de ti. Nada de ti. No está afuera. Nada de ti. Por eso a ti yo me fui, bandolera. Nada de ti. Y ahora en el muerte me encuentro feliz sin ti. Nada de ti. No necesito, no necesito nada. Nada de ti. Ven, 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 ven. Nada de ti Tranquila, tranquila, déjame a mí Nada de ti Tenga tu rumba sin frutura, mapa y sin fin ¡Suscríbete al canal! 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 La mamá sin fin Nada de ti Evandolera y traicionera mujer Nada de ti Oye Lalo, tremendo honor cantar contigo Nada de ti Yo vengo de Venezuela cantando rico y feliz Nada de ti Oye, déjame, déjame, déjame a mí Nada de ti Te llevaste a la nevera y no dejaste ni el chihui Nada de ti Recoge tu ropa y vete de aquí Nada de ti Porque no me interesa tu existir Nada de ti Toma, 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 pero toma pa' ti Nada de ti Es que ahora en el monte me encuentro feliz sin ti Nada de ti Y yo no quiero nada de ti Nada de ti Es que yo no quiero nada de ti Nada de ti Tengo, 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 tengo tu mosquita, mamita Nada de ti Nada de ti Siganos, chamo, dime otra cosita Nada de ti Yo vengo gozando la rumba con lo que mira sin fin Nada de ti Yo vengo gozando la rumba buena, sabrosa, tití Nada de ti Nada, 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 nada Nada de ti Nada, 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 nada No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero nada Nada de ti, hey, tranquila y déjame a mí Nada de ti, oye Nicolás, yo vengo gozando la rumba buena Nada de ti, con Richard Hidalgo, oye que rico sí Nada de ti, vengo gozando, mira que sí Nada, 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 nada de ti Nada sin ti, nada, nada sin ti Nada de ti, oye, que rico Hidalgo sí Nada de ti, con Richard, con Sandra, mira que rico sí Nada de ti, tiendete a la carretera nena y sigue con tu swing Nada de ti, porque ya no me interesa, tú existís Nada de ti, nada de ti En cara de la hermana que diga, niña, no la me siento feliz Nada de ti, y es que yo no necesito nada de ti Nada de ti, por marita y bandalera Nada de ti, yo te mando para la escuela querer Nada de ti, ya me tardé en comprender Nada de ti, nada de ti Nada de ti, que así no se ama que ti Nada de ti, por eso síguelo, síguelo, síguelo por ahí Nada de ti, porque ahora en el monte no necesito nada de ti Nada de ti, tú sabes que antes hacía lo que quería Nada de ti, pero ahora nena sigue con tu guerrilla Nada de ti, es que ahora en el monte no necesito feliz Nada de ti, síguelo, síguelo, síguelo por ahí Nada de ti ¡Fuento Rico y Venezuela! ¡Ahí! No necesito nada, nada de ti Esperé, 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 esperé aquí Nada de ti Tranquila, tranquila y déjame a mí Nada de ti Siga en tu rumbo, sin brújula, papá y sin fin Nada de ti Evangolera y traicionera mujer Nada de ti Yo vengo de Venezuela con la locas, estoy yo aquí Nada de ti Oye, Puerto Rico y Venezuela, que rico el swing Nada de ti Oye, Lalo, te entrego el micrófono a ti Nada de ti Estás por ahí, quejándote que te hice a sufrir Nada de ti Pero feo y culpa tuya, no me la eché a mí Nada de ti Es que ahora en el hotel yo me encuentro feliz Nada de ti Está mato, 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 amo pa' ti Nada de ti Nada de ti Nada de ti Nada de ti Está afuera Nada de ti Ya yo sé que no eres nada, pero nada de buena Nada de ti Escúchame mujer, sígalo por ahí Nada de ti Es que ahora en el monte me encuentro feliz Nada de ti Comenzamos, gozamos este swing Nada de ti Venezuela y Puerto Rico, que siga, que siga, siga Nada de ti 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 Uy, no me lo esperaba Pero Un aplauso para el chamo Grande Gente, muchas gracias, nos vemos en la próxima, que Dios los bendiga Gracias por haberme apoyado en esta noche Cocoro, Nicolás Ahí estamos, Nicolás Montañé, muchas gracias No, el ocho